Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta transmisión de Hematology World. El tema que desarrollaremos el día de hoy estaba programado para la semana anterior, pero ahí por unas pequeñas fallas técnicas tuvimos que postergarlo. Aprovecho para saludar y reconocer la labor que todo el personal de salud a lo largo de todo el mundo viene realizando en esta lucha contra el coronavirus. Asimismo también aprovecho este momento para enviar un gran abrazo a todos los integrantes del grupo de Química Clínica que vienen celebrando su semana de aniversario. Ellos sí que saben celebrar. Gracias a todos ustedes por su labor, su entrega, su amor por los pacientes, su empatía, su profesionalismo y porque sobre todas las cosas, a pesar de cuán gruesa se ponga la situación, no decaen las esperanzas ni nuestra intención de seguir mejorando, porque solamente mejorando como personas, como profesionales, podremos servir mejor a nuestros pacientes. Esperamos unos segundos más por favor mientras se vienen conectando. Mi nombre es Carlos Llanos y desde este pequeño lugar del mundo conocido como Lima, la capital del Perú, compartiremos con ustedes un tema muy interesante porque tiene un trasfondo que visualiza la parte molecular, correlaciona a la parte genética, pasa por la hematología y finalmente nos va a dejar con algunas preguntas y con la movilización cerebral acerca de algunos tópicos que nosotros teníamos, tal vez de manera teórica muy fijados, pues solamente en el camino de la reflexión sobre el conocimiento que obtenemos es que podemos mejorarlo. Unos segundos más e iniciamos por favor. Gracias por la paciencia, fui por un poco de agua. Espero que estén cómodos porque el viaje que nos espera va a ser muy interesante. Damos inicio ahora sí a nuestra presentación sobre los mecanismos de evolución leucémica en el síndrome de trisomía 21. Tal vez ya algunos habrán reflexionado sobre el título y especialmente con las últimas tres frasesillas que están por ahí, síndrome de trisomía 21 y por qué denominarlo, por qué no denominarlo síndrome Down. Pues bien, eso lo vamos a ver conforme vayamos desarrollando la charla. La imagen introductoria tiene una perspectiva muy interesante, si se han pregatado de letralla. Los elementos celulares que están mostrándose en la parte superior derecha de sus monitores corresponden a elementos celulares obtenidos en un aspirado medular de un paciente pediátrico de un año y medio. Lo que podemos observar solamente observando esa pequeña gráfica es que hay elementos celulares diversos, por ahí hay algunos precursores de rojo, lo que es típico encontrar en una médula ósea, siempre y cuando sea normal. Y si es que se incrementase su número, pues sospecharíamos tal vez de algún tipo de proceso reactivo o patológico que se esté desarrollando. Pero más nos llama la atención este elemento celular grande que parece tener unas prolongaciones citoplasmáticas. Pues tomémosle una foto mental y lo vamos a guardar para más adelante, porque sobre ese mismo elemento grande que parece un sol con el citoplasma vasófilo, tenemos otro elemento pequeño que parece como si fuera una fresa con una mordida al centro. Vamos a alucinar en esta charla, señores. ¿Cómo está estructurada la siguiente presentación? Vamos a abordar algunas generalidades sobre el síndrome de trisomía 21, explorando algunos de los tópicos básicos para situarnos en la entidad. explicar algunas de las alteraciones cromosómicas que están relacionadas con esta patología y cómo se establece una correlación entre el fenotipo y genotipo. Algo que sí nos lleva a un viaje más extenso en el sentido que fenotipo es todo aquello que nosotros podamos percibir y genotipo es todo aquello que a nivel génico determina lo que podemos percibir. Eso quiere decir que mucho de lo que nosotros observamos por las calles al visualizar a nuestros compañeros de trabajo está determinado por la forma en la que se regulan sus genes, su carga genómica. Asimismo, a nivel celular, vemos que los cambios que expresa una célula están determinadas por la actividad genómica justamente a nivel de su núcleo celular. No quiero discutir el tema de la mitocondria porque eso es otro viaje. Vamos a continuar después con las bases genéticas y moleculares, cómo se relacionan a este desorden transitorio mieloproliferativo y cómo podría desencadenar posteriormente una leucemia aguda. Y para finalizar voy a presentar algunos casitos que les pediría que sí sean presurosos en intentar decir qué es lo que pueden estar observando. Porque la gracia es esa, es jugar con la percepción. Porque finalmente en el laboratorio cuando estamos laborando, estamos trabajando, vamos a estar posiblemente solos en una guardia frente a los elementos celulares y ya nos tocará a nosotros integrar toda la información que tengamos en nuestra cabeza, toda la experiencia vivida para intentar dar una respuesta frente a aquello que estamos observando. Y justamente en esos momentos, muchas veces nuestras actitudes son reactivas y prácticamente lo primero que se viene a la cabeza en una función de lluvia de ideas lo vamos soltando y luego lo vamos procesando, correlacionando con más información. Es por eso que la carnecita de esta charla está para el final, haciendo una revisión de algunos hallazgos a nivel de aspirado medular, a nivel de sangre periférica y lo más interesante de todo, jugando con el concepto de la integración del conocimiento. Citometría de flujo, biología molecular, un poco de genética por ahí y esas cosillas. ¿Qué podemos decir nosotros sobre el síndrome Down? Esa imagen es muy tierna, ¿cierto? Potencialmente cuando ustedes evalúan el fenotipo de esas tres personas, puedan estar pensando que dos de ellas potencialmente tienen algunos rasgos un poco distintos hacia la mujer mayor que está acompañándolas. Pero bueno, la manifestación o la intensidad en el fenotipo de cualquier tipo de patología está muy relacionada a la carga genética asociada, a la cantidad de alteraciones que puede existir a nivel de genes o inclusive si en el patrón de herencia ha recibido mayor dotación génica o no relacionada a este síndrome. ¿Algunas generalidades sobre esta entidad del síndrome de trisomía 21? Bueno, pues fue descrita por el Dr. Down, allá por los 1800, inicialmente conocida como idosia mongoloide por su estudio elaborado en esta población de Mongolia y por los rasgos característicos y algunos desórdenes en cuanto al desarrollo cognitivo de la población que observaba. Pasando a los 1900, tenemos a los médicos genetistas franceses, Jérôme Léon y Martí Boutet, que describieron que esta alteración del fenotipo en las personas con un rasgo característico a nivel del semblante y desorden o trastorno en el desarrollo cognitivo con una ligera disminución estaba relacionado a un exceso en un cromosoma, al cromosoma 21. Eso quiere decir que para ese entonces ya tenía que estar descrito que el número de cromosomas humanos eran de 46, denotando la compañía sexual de los cromosomas XX para las mujeres e XY para los varones. Así que conoció posteriormente que este trastorno cromosómico era el más frecuente y justamente gracias a la presentación que ustedes han tenido y la colega que abordó el tema del cariotipo humano. Ya sabemos que las alteraciones cromosómicas pueden alterar tanto el número como la estructura. De esa forma podemos decir que en el caso de la trisomía 21 estamos hablando de la alteración numérica más frecuente, de la alteración cromosómica numérica más frecuente reportada en la población. Asimismo, se identifica que esta es la principal causa de origen genético asociada a una discapacidad intelectual o un desarrollo menos progresivo en cuanto a la parte cognitiva. Adicionalmente, tengo que mencionar, y no puedo dejar pasar a esto que es importante, que si bien es cierto, se ha descrito que hay una disminución tal vez en el proceso de aprendizaje, recordemos que el factor ambiental, el entorno familiar, la intervención temprana en la familia y el acompañamiento por especialistas, puede impactar directamente en la superación de este desarrollo. He visto personas con síndrome Down que se desenvuelven muy bien en la sociedad, son ciertamente independientes, pueden llegar a cursar estudios universitarios, pueden redactar libros. Entonces aquí solamente se pone a prueba una vez más que las limitaciones nos las ponemos nosotros mismos y queriéndonos que el factor ambiental que está alrededor nuestro también influencia en nuestro correcto desarrollo. ¿Qué más puedo decir acerca de esta entidad en términos generales? Que las personas que tienen síndrome de trisomía 21, también conocida como síndrome Down, son seres muy cariñosos. Valoremos siempre la parte humana, por sobre todo, porque el día que dejemos de ver las muestras que lleguen a nuestro laboratorio como seres humanos, como provenientes de una persona que tiene una historia, una historia de la enfermedad, una historia familiar de todo lo que se vive donde esa persona se desarrolla, si olvidamos por un instante eso dejaremos la parte primordial de nuestra profesión que es la de vocación de servicio. Así que en primer lugar diré que estos son seres muy especiales, son seres muy bendecidos, son inocentes y gracias a Dios son mucho mejor que nosotros en el aspecto del lado humano. Mucho que aprender de ellos. A nivel de los hallazgos cromosómicos, ¿qué es lo que podemos encontrar? Para aquellos que hayamos tenido la experiencia de elaborar en citogenética sabemos que no necesariamente la fotografía en el centro del campo corresponde a lo que podemos encontrar cuando estamos trabajando en el laboratorio, pues no toda cosecha cromosómica revela una morfología tan hermosa y no todos los patrones de bandeo son como los del atlas. Es por eso que siempre voy a hacer un llamado a que los atlas los tomemos como puntos referenciales pero no determinantes porque recordemos todo aquello que exploramos a nivel del microscopio lo podemos ver en la dimensión de la altura y la anchura, pero nos olvidamos que todo tiene volumen y si siempre esperamos encontrar largos, anchos y olvidamos que también hay volumen, pues será como revisar nuestra foto de perfil en el Facebook donde la mayoría somos delgados pero de perfil ahí cambia cuando nos ponemos de lado, ¿cierto? Pues bien, así mismo y con fines didácticos he cambiado esta imagen que usualmente en captura el microscopio para una técnica de bandeo conocida como GTG ya descrita por la colega anteriormente, nos permite visualizar en el campo estos patrones de banda cromosómicos pero usualmente la coloración en el fondo sería rosada justamente por acción del Jense. Cuando incrementamos la observación y estamos abordando la morfología de cada uno de estos cromosomas podemos señalar por ahí el 3, el 6, el 12, el 19, el 9, el 11, el 18, el 1 está cruzado con el 6, tenemos al 14, el 21, el 15, al 4, al 7 volteado, el 20 por ahí, tenemos a un 10, tenemos un 5 por ahí, el 3 que está hacia las 3, el 16 con una gran área debajo del centrómero y finalmente en el campo lo principal cuando empezamos a catalogar cromosomas es que empecemos contando. Lo primero es contar, si no contamos y empezamos a identificar cometemos un error de principiante, lo ideal es primero contar para encontrar qué alteraciones que afecten el número, es decir, ya sea pérdidas o ganancias, dependiendo la cantidad de cromosomas que se ganen o se pierdan podemos definir alteraciones por disminución marcada o incremento por más de 5 cromosomas. Básicamente eso lo vamos a observar cuando hagamos análisis en el cáncer. Pues bien, si intentamos hacer un conteo rápido de todos esos cromosomas, vemos un cromosoma sexual X al inicio, a la parte del centro del campo y hacia las 6, 7 tenemos otro cromosoma X, por lo tanto es XXX potencialmente mujer, si por ahí no le encontramos un Y y definimos la potencialidad de existencia de un síndrome de Klinefelter. Hacia las 6 tenemos un 1, a su derecha tenemos un 9, sobre este el 17 tenemos un 8 volteado, el 2 al medio tenemos el 7 también hacia las 6, debajo del X está el 22 y sobre ese X al centro tenemos un cromosoma 15, y hacia la izquierda tenemos un cromosoma 21. Si nos vamos más hacia la izquierda tenemos un 1 doblado, sobre el 6 y debajo un 14 que está volteado. Seguimos bajando, hacia las 7 tenemos un 4, un 11, un 14, un X, un 2 doblado, tenemos un 21, un 13, un 10, un 17, hacia las 9 tenemos un cromosoma 8, por eso les digo que no se piden solo de los Atlas, porque solamente los 8 son feitos cuando los observamos al microscopio, y eso que esto es sangre periférica, es un arte cuando ves sangre periférica, todo es bonito. Pues bien, tal vez los más hábiles ya terminaron de contar, pero la gracia no es que hagamos identificación de características o patrones de banda cromosómicos, sino que pasemos a la acción. Cuando intentamos organizar esto, el análisis de la metafase nos lleva a la construcción de un cariograma, la organización de los cromosomas usualmente identificando los pares homólogos, homólogos, donde definimos cromosomas, cuáles son distintos a los cromosomas sexuales y los apareamos. Entonces en el ejercicio lo que esperamos encontrar, por la identificación de los dos cromosomas X, es un cariotipo normal, la fórmula está en la parte inferior, la fórmula se conoce como cariotipo, en este caso sería un 46XX, pero si hacemos el conteo de los cromosomas en la metafase, no había 46, había 47. Ese cromosoma excedente, por lo tanto, cambia nuestra fórmula cromosómica y el cariotipo nuevo sería 47,XX, más 21, según la denotación de la nomenclatura cromosómica. Y esto define una trisomía del cromosoma 21. Y justamente la trisomía libre del cromosoma 21 está en alrededor del 95% de los casos de pacientes que tengan síndrome Down. Pero esto es alrededor del 95% de pacientes, lo cual puede variar si hacemos estudios poblacionales en nuestros propios países, en nuestras propias regiones. Solamente representa alrededor del 95% de las trisomías libres del cromosoma 21, entonces tiene que haber un pequeño porcentaje, alrededor del 5% que presente otro tipo de alteraciones a nivel cromosómico. Ya que el síndrome Down está definido por la ganancia de un cromosoma 21, analizamos ese cariograma. En ese cariograma, una vez más, encontramos 46 cromosomas, pero les voy a pedir que presten atención al cromosoma 14. El cromosoma 14 que se encuentra hacia la parte izquierda, cerca de los 13, es un cromosoma 14 que se le ve la falda clara debajo de la última banda oscura, la banda marcadora. Ahora, comparándolo con el 14 que está hacia su derecha, observamos que ese 14 parece un cromosoma 5 enano. Compárenlo, el cromosoma 5, grande él, con el 14, parece un 5 enano ese 14. ¿Por qué? Porque a nivel del brazo largo, en esta región que está en la parte superior, definida por un centrómero para la separación del brazo largo, tenemos que en el brazo corto ha ganado algo. Entonces, potencialmente, si no identificamos la procedencia de ese material cromosómico, podemos establecer que es una adición en el brazo corto del cromosoma 14. Eso es en un primer evento. Si evaluamos otra metafase, tenemos otra metafase, lo organizamos en el cariograma, y una vez más encontramos que los autosomas y los sexuales están separados, tenemos 46 cromosomas. De esos 46 cromosomas, nos llama la atención la parejita de los 21, porque uno de ellos tiene también una adición en el brazo corto, conocida como P. Ambas circunstancias se configuran en una translocación roversoniana. La translocación roversoniana representa alrededor del 2 al 4% de las alteraciones que están relacionadas a la aparición del síndrome Down. Esto quiere decir que las personas que van a presentar el fenotipo Down deben tener los 46 cromosomas, o en todo caso, dependiendo de alguna nomenclatura, lo llaman 47, algunos le ponen inclusive 46 coma, en este caso XY porque tiene el cromosoma sexual Y, le pondrían 46 coma XY, coma derivado por translocación, 2121 si evaluamos el cariograma que está hacia la parte derecha, lo definirían de esa manera. Eso es lo interesante. Entonces estamos viendo que en ambas situaciones hay un tercer cromosoma 21, solo que este cromosoma 21 se ha adicionado hacia el brazo corto, en este caso el cromosoma 14 y el otro cromosoma 21. Por lo tanto, cuando definimos una translocación roversoniana, estamos hablando de la fusión de los brazos largos, básicamente, y es lo que se encuentra con mayor frecuencia, de los cromosomas que son acrocéntricos, ya sean estos acrocéntricos grandes o acrocéntricos pequeños. Pero hasta ahí no hemos tenido todavía el complemento del 100% de las alteraciones que con trisomía 21 se relacionan al síndrome Down. Tenemos otro pequeño grupo, otra pequeña población que también va a presentar la trisomía. En la metafase organizada en cariograma, en la parte izquierda estamos observando los 46 cromosomas, hay dos cromosomas sexuales, XX, por lo tanto, el cariotipo ya lo conocemos, sería un 46,XX, pero adicionalmente, cuando analizamos nuestra procedente de otro tejido, de este mismo paciente, encontramos que hay una ganancia de cromosoma 21. Entonces, en este caso, el primer cariograma que corresponde al mismo paciente, pero de un tejido distinto, puede ser sangre, versus células de mucosa oral, versus biopsia de piel. Encontramos que en una de las líneas celulares analizadas, hay 46 cromosomas, XX, y por el otro lado, tenemos 46 cromosomas. Si corresponden a muestras procedentes de un mismo paciente, estamos encontrando que existe una presentación en mosaico, 46XX y 47XX más 21. El mosaicismo representa el 1 o 2% de los pacientes que tienen un fenotipo Down. Lo interesante hasta aquí, en todo caso, sería pensar cómo es posible que se puedan originar esos trastornos. Los numéricos pueden tener mecanismos a nivel de la división mitóptica, pero cuando hablamos de las trisomías por translocación o relacionadas a translocación, ¿dónde se estarían originando? Los padres tendrían la presentación de la misma alteración a nivel estructural o sería un evento de nuevo. Muchos de los eventos descritos para síndrome Down son usualmente alrededor del 50% son de nuevo. Sin embargo, tenemos que en el caso de las alteraciones que son por translocación robertsoniana, es muy probable que la madre sea portadora. En el caso de la madre, ella tendrá 45 cromosomas porque uno de sus cromosomas 21 se adicionó al 14. Obviamente, ella no va a ser un fenotipo Down porque tendría la integridad de los dos cromosomas 21 si sus genes serían funcionales o estarían expresándose. Pero, tras la división mitóptica, al momento de se agregar, la carga genética, ya para la generación del huevo cigoto, entonces ahí habría una posibilidad de que justamente el cromosoma que segrega sería aquel que tenga la translocación y por lo tanto en el producto se generaría un cromosoma 14 normal del padre y la dotación que ella pone del 14 más el 21 translocado dando origen a la translocación robertsoniana. Obviamente, cuando hacemos estas combinaciones en la segregación de los cromosomas, podemos obtener algunas monosomías del cromosoma 14 lo cual va a conllevar a que el producto sea inviable y obviamente ese embarazo no progresaría. Pero también no es la intención de esta charla hacer una revisión a nivel cromosómico del síndrome Down. ¿Por qué invierto algunos minutos en explicar esto? Lo que estamos observando es que usualmente en la muestra procedente que tenga constitución nuclear podemos hacer estos aislamientos e identificación de los cromosomas. Esto quiere decir que de manera constitucional la persona estará afecta a presentar esta alteración determinada por la ganancia de un cromosoma 21 lo cual define el más 21 según la nomenclatura. ¿Por qué hago énfasis en esto? Cuando nosotros revisamos trastornos cromosómicos usualmente diremos que hay algunos que se generan en el proceso de segregación del material genético de padre y madre en el momento de la concepción pero también puede haber algunas alteraciones ya sean numéricas o estructurales que sean adquiridas adquiridas y por lo tanto las alteraciones serán descritas o encontradas solamente en el órgano o tejido o componente celular evaluado procedente de alguna patología asociada especialmente cuando hablamos de células tumorales o de algún líquido que esté asociado tal vez a perfusión de células tumorales por rompimiento de algún tipo de membrana. Como cuando observamos líquidos biológicos y encontramos usualmente ganancias cromosómicas en cuanto al número y las hiperdiploidías pueden llegar inclusive a tetraploidías o más que es básicamente la ganancia de dotaciones cromosómicas según el mismo repertorio o fórmula normal de los 46 cromosomas obteniendo múltiplos de 23 n. Llevamos ese fondo a nivel de las alteraciones cromosómicas a cómo se observaría el paciente pues podemos describir que fenotípicamente tienen una característica peculiar usualmente la cara es medio redonda ligeramente plana tenemos también que hay una distancia mayor de ojo a ojo por lo tanto observando la gráfica podemos encontrar esta fase plana podemos encontrar las fisuras palpebrales que usualmente se dirigen hacia arriba la zona del epicanto la depresión del puente nasal tenemos también el terrorismo tenemos incluso en algunas ocasiones displasia de oreja puede haber baja implantación de oreja en este caso no se encuentra alteraciones a nivel de los deditos tenemos una línea palmarúnica piel recurrente a nivel de la nuca podemos tener un acortamiento de los dedos por ahí la crinodactilia podemos tener las manchas de brushfield que están denotadas a nivel de los ojos entre otras características que tal vez saltan a la vista cuando observamos a un recién nacido ¿y en qué frecuente se presentan estas alteraciones? usualmente el fenotipo o algunos signos o manifestaciones de la alteración genética se describen por la presencia de hipotonía casi en un 100% este estudio para esta referencia refleja el 100% y también tenemos que algunos otros síntomas pueden ir variando dependiendo de la población de estudio también aunque en líneas generales se sabe que muchos de estos pacientes también van a cursar con desórdenes convulsivos en una menor proporción o pueden tener alteraciones en el desarrollo de las gónadas pueden tener alteraciones en el sueño o incluso alteraciones a nivel del sistema nervioso pero algo que solamente se describe es la cardiopatía congénita en alrededor del 50% de pacientes en promedio entonces muchas de estas alteraciones que puedan encontrarse en los pacientes ya sea por algunas pruebas de apoyo al diagnóstico o por auscultación médica tienen que relacionarse a la actividad génica que estaría asociada a esta ganancia del cromosoma 21 por ello tengo que llevar a una reflexión recordemos que los cromosomas no son otra cosa más que un punto en la organización molecular del ADN esto quiere decir que esa doble hebra que usualmente se compacta a tal forma asociéndose a algunas proteínas de tipo histónicas y otras para compactarse y quedar en un pequeño núcleo que muchas veces tiene menos de 4 micras tiene en ese plano de organización la doble hebra se asocia a proteínas pero cuando incrementa la organización molecular de la cromatina vamos a ver que se van a ir asociando formando algunas cromatides y las cromatides uniéndose formando los cromosomas entonces en este plano de asociación los cromosomas representarían hospedajes para diversas secuencias génicas por lo tanto a la ganancia de un cromosoma estamos hablando de todo un repertorio de ganancia génica de los genes que encuentran en las regiones de ese cromosoma sus casas y así establecemos la correlación entre el fenotipo y el genotipo el grado de expresividad de las características clínicas el grado de retardo mental va a estar relacionado ya sea a la trisomía libre a si el paciente posee una translocación robertsoniana o si tiene una manifestación en mosaico donde en algunas ocasiones tiene una expresividad mucho menor y por lo tanto el desarrollo es más favorable la evolución cognitiva y todo en el paciente sea de mejor manera muchos de estos genes que están descritos en el cromosoma 21 van a estar relacionados a por ejemplo en el caso de RANS a las alteraciones en algunos precursores hematopoyéticos ya estamos yendo más de lleno al tema de nuestra conversación esta noche pero también tenemos algunos otros genes que están relacionados a la elevación del superóxido alteraciones en el sistema o desarrollo del sistema nervioso y otros genes por ahí como la familia de los gatitos algunos de ellos relacionados al desarrollo del tejido cardíaco pero en especial el que nos llama a esta charla es el gata 1 que como observaremos más adelante es un gran regulador como factor de transcripción en el desencadenamiento normal de la evolución de la hematopoiesis especialmente con algunas clonas celulares sobre las cuales va a influenciar grandemente para que éstas lleguen a su estadio final de maduración pero ya que los genes no pueden hacer todo solo sino que muchos de ellos trabajan en asociación diremos que en el caso del gata requiere de eventos secundarios o eventos en tercer grado que pueden impactar a otros genes y por lo tanto esta desregulación molecular finalmente llevará al desarrollo de alguna patología como aquella que afecta el tejido hematopoyético básicamente un trastorno mieloproliferativo transitorio o una leucemia aguda asimismo era importante aquí también recordar que justamente esta población de pacientes que tiene la trisomía de 21 por translocación robertsoniana es importante indagar a la portadora que potencialmente siendo la madre la que debe heredar el cromosoma con la alteración estructural y en ese caso como les había mencionado ella tiene su fórmula de los 221 son funcionales expresan todos los genes y por lo tanto no tiene un fenotipo y puede procrear pero la lista crece porque en realidad la cantidad de genes que se han descrito sobrepasa los 200 pero vamos a resumir en esta pequeña tabla algunos de ellos alteraciones en genes que tienen la función de moléculas de adherencia alteraciones en genes que codifican para colágeno alteraciones relacionadas en genes para el desarrollo y comunicación nerviosa tenemos algunos otros genes genes ubicados en la región caliente del cromosoma 21 justamente a nivel de brazo largo en la región 2 banda 1 hacia la región 2 banda 2 del brazo largo y muchos de estos genes también pueden estar asociándose a la alteración de otros como por ejemplo el gata el que está relacionado mucho con nuestro tema de la charla del desorden bioloproliferativo transitorio alteraciones en el gen res que también como factor de transcripción es necesaria su expresión o formación final para que como producto permita el trabajo del ADN y la generación de nuevas proteínas funcionales y alteraciones por ligamiento del gen JAK2 o 3 más vinculadas al desarrollo de los semias linfoblásticas agudas esto que quiere decir que básicamente el desorden molecular que pueda estar presentando el paciente puede predisponerlo a la aparición de un desorden meloproliferativo transitorio o llevarlo al desarrollo de una leucemia aguda pero las proporciones obviamente no pueden ser tomadas de equivalencia con una población normal porque en estos pacientes se ha descrito que tienen incremento hasta de 50 veces para desarrollar procesos que afecten la maduración del tejido hematopoyético para esto tenemos que recordar que en el caso del desarrollo de la hematopoiesis tenemos una jerarquía desde la célula pluripotencial con capacidad de autorrenovación autodiferenciación o irse a un estado de quiescencia celular donde básicamente se va a quedar dormida esperando el estímulo de todo el microambiente para que se active y empiece todo su proceso de replicación multiplicación migración y aquí tenemos reflexiones como para hacer una charla más larga porque hay un punto muy interesante usualmente se describe que las células pluripotenciales pueden ser movilizadas con algún tipo de estímulo externo pero también existirán algunas condiciones fisiológicas que pueden hacer que las células precursoras que morfológicamente el microscopio nosotros las podemos ver solo como blastos porque hasta ese grado llegamos al nivel de la diferenciación del patrón de cromatina estas células también pueden migrar pero gracias al fenómeno de homing son capaces de encontrar el camino de regreso hacia el microambiente hematopoyético donde son 100% funcionales interesante pero eso sería otra charla entonces esta célula madre pluripotencial gracias al estímulo del microambiente o crea una copia de sí misma para seguir generando más población celular hematológica o puede diferenciarse un progenitor multipotente a partir del cual se originarán tanto el precursor mixto-linfoide como el progenitor mixto-mieloide a partir de ese progenitor mixto-mieloide veremos toda la batería de células que usualmente encontramos en la sangre periférica que involucran a los globos los rojos a las plaquetas a los monocitos y a los granulocitos en sus presentaciones de osinófilo vasófilo y neutrófilo segmentado pero del precursor mixto-linfoide encontraremos la diferenciación final a células B, T y NK obviamente aquí pueden sucederse diversas alteraciones como por ejemplo el desarrollo de alguna alteración génica como en el gen B, T y K y la alteración de la maduración en la línea linfoide B relacionada a las inmunodeficiencias primarias hay más de 300 escritas a la fecha hay más de 2000 genes que están relacionados pero eso también sería tema de otra charla lo interesante es que este proceso que en resumidas cuentas solamente involucra algunos cuantos marcadores o proteínas relacionadas para su correcto desarrollo en realidad a nivel molecular está grandemente regulado está regulado básicamente por la participación o influencia de algunas interleuquinas o por la participación de algunas proteínas que son factores de transcripción y cuando analizamos la jerarquía en el desarrollo de este hematopoiesis y nos vamos hacia la parte miloide encontramos al gatito 1 y gatito 2 que están básicamente influenciando al progenitor común para la línea megacariocítica y eritroide se dieron cuenta del detalle está regulando el desarrollo normal en la producción tanto de las plaquetas como de los glóbulos rojos entonces sin mayor conocimiento hasta aquí podemos deducir una cosa por un momento olvidando todos los otros factores que van a participar las interleuquinas los ligandos los otros factores de transcripción diremos que al estar involucrado el GATA1 en el desarrollo normal de producción de plaquetas maduras y glóbulos rojos maduros entonces una alteración molecular en este gen va a afectar su correcto desarrollo es lo primero que viene a nuestra cabeza en un razonamiento básico es lo primero entonces si los pacientes que tienen síndrome Down usualmente correlacionan alteración ligada al gen GATA1 su producto también es disfuncional o puede no estar presente por lo tanto no hay una regulación óptima en la formación de plaquetas y glóbulos rojos por lo tanto eso nos lleva a pensar que existe una mayor probabilidad de que estos pacientes presenten un trastorno hematológico relacionado a la línea roja o las plaquetas y si es hacia el grado de proliferación porque recordemos que GATA es importante para que maduren la alteración en su trabajo estaría generando precursores más inmaduros entonces estaríamos hablando de los blastos tanto el estirpe roja como los blastos del estirpe megacariocítico pero GATA1 también es importante para la maduración de los vasófilos y asinófilos entonces por eso es que usualmente alteraciones en GATA1 están relacionados a el desorden miolo-proliferativo transitorio y es transitorio como su nombre bien lo menciona porque puede resolverse con tratamiento médico oportuno el caso contrario es que cuando existe una desregulación en este proceso de control en la formación normal de las células sanguíneas aparecen patologías dentro del gran grupo el universo que representan las alteraciones hematológicas especialmente del corte oncológico las leucemias no vamos a hablar de los linfomas esa sería otra charla no vamos a hablar de las alteraciones premalignas como las displasias tampoco los síndromes mieloproliferativos tampoco entonces en el caso de la leucemogénesis del mismo progenitor pluripotente podemos encontrar una diferenciación a progenitor multipotente pero la alteración molecular estaría promoviendo que ya sea el estadio inicial de pluripotencialidad o multipotencialidad lleve a un incremento de células que tengan la misma alteración a nivel molecular esto se puede definir como una expansión clonal con alteraciones cromosómicas no con alteraciones genómicas iguales por lo tanto este criterio de clonalidad da paso a que el libro de la OMS describa para el año 1998 las neoplasias hematológicas como el producto de la expansión clonal de un progenitor hematopoyético y le faltó cerrar con broche de oro alterado genómicamente porque justamente esta clonalidad está determinada por el mismo fenotipo y el mismo fenotipo está determinado por la misma actividad genética expansión clonal de un progenitor hematopoyético alterado a nivel genómico así se origina una leucemia entonces en este camino por todo lo que ya se ha mencionado podemos decir que habrá un repertorio amplio de proteínas quimioquinas que alteradas en su función no puedan contrarrestar la expansión clonal de las células indiferenciadas alteradas esto nos lleva a revisar el tópico de las leucemias congénitas ya que el síndrome Down el síndrome de trisomía 21 está determinado por el nacimiento con la alteración constitucional y estamos hablando de que existe una probabilidad del desarrollo de la leucemia entonces hablamos de leucemias congénitas aquellas que se presentan a los primeros días de nacido usualmente representa menos del 1% de las leucemias en la población pediátrica la incidencia es de 1 en 5 millones es relativamente baja y usualmente afecta antes del primer mes de vida asimismo la mayoría de los pacientes afectados con una leucemia congénita van a desarrollar una leucemia mieloide aguda y una pequeña proporción de menos del 50% una leucemia linfoblástica aguda pero ¿qué sucede cuando adicionalmente a este cuadro esporádico de nuevo en cualquier paciente pediátrico recién nacido puede desencadenarse una neoplasia hematológica ¿qué sucede si a ello le añadimos la condición de la alteración congénita del síndrome Down por ganancia del cromosoma 21? la probabilidad de desarrollo de una leucemia aguda se estaría incrementando hasta 100 veces y ya que en una población normal usualmente hay una tendencia a que sea más frecuente la presencia de leucemias mieloides agudas en los pacientes que tienen síndrome Down prácticamente esta relación se convierte en 50-50 50-50 y en caso de que se oriente a leucemia mieloide aguda la probabilidad de que desarrolle una leucemia megacarioblástica conocida por FA como una M7 es 500 veces más comparado a cualquier paciente que desarrolla a nivel pediátrico un tipo de leucemia aguda por ello es importante evaluar en conjunto aunque el médico pediatra es el primero que va a tener acceso al paciente y va a tener que denotar todo el camino para el uso de las herramientas de apoyo al diagnóstico y cerrar con un diagnóstico justamente el laboratorio es importante sí pero el médico pediatra es el primero que va a tener la interrelación con el paciente el neonatólogo y el pediatra se tiene que evaluar la proliferación de algún componente para determinar su linaje si es mieloide o linfoide y dentro de las líneas mieloides o linfoides cuál sería el subtipo que estaría expandiéndose se tiene que observar si la sangre periférica presenta algún tipo de infiltración o si hay ausencia de otro tipo de patologías que conlleven a la aparición de esta entidad por lo tanto ahí me comió una letra me disculparán me faltó la ley entonces en resumidas cuentas la población pediátrica puede estar afectada por en caso de que desarrolle una neoplasia hematológica por leucemias linfoides mieloides leucemias de linaje mixto linaje ambiguo síndromes melodioplásicos como alteraciones pre-neoplásicas que es muy interesante porque usualmente se relaciona más a pacientes mayores de edad pacientes por sobre los 18 años por sobre los 30 años que podrían estar presentando síndrome melodioplásico sin embargo sabemos que algunas condiciones como por ejemplo las inmunodeficiencias y otras también pueden conducir a la aparición de un síndrome melodioplásico en los 15 primeros años de vida afectando todavía dentro del rango a una población que encasilla en el rubro de los periátricos también esta población puede presentar trastornos mieloproliferativos como la leucemia mielomonocítica juvenil por ejemplo usualmente más del 70% de los casos ocurren durante los 3 primeros años de vida en caso de que el paciente desarrolle una neoplasia meloproliferativa pero también tenemos aquí a los desórdenes meloproliferativos transitorios donde usualmente del 10 a 20% de los pacientes con síndrome Down desarrollarán un síndrome meloproliferativo transitorio en los primeros días de su vida los cuales se pueden resolver dentro de los 3 primeros meses pero existe una probabilidad sobre 20 veces que estos pacientes recuperados del desórdenes mieloproliferativo transitorio durante los 3 primeros meses de vida puedan desarrollar en alrededor del 20% una leucemia megacarioblástica aguda por ello es importante también precisar recalcar y subrayar que si bien es cierto el trastorno mieloproliferativo transitorio único se describe para pacientes con trisomía constitucional del cromosoma 21 también se puede observar en recién nacidos que no poseen la alteración y justamente aquí las características clínicas la caracterización citogenética y molecular en estos pacientes no ha terminado de estar totalmente dilucidada uy este es el core de nuestra charla entonces si agregamos un poco de la información anterior que el síndrome de trisomía 21 o síndrome Down justamente está determinado por la ganancia de un cromosoma 21 todo el repertorio genético asociado físicamente a este cromosoma puede conducir al desarrollo de diversos trastornos que nosotros evaluaremos a nivel fenotípico no solamente los rasgos la alteración en el desarrollo intelectual alteraciones a nivel del desarrollo cardíaco del desarrollo nervioso sino también por asociación de ligación con otros genes que se ubican en otros cromosomas como el gata que está en el cromosoma X por ejemplo no es el 21 pero sí de manera ligada puede alterarlo entonces un primer evento a nivel del desarrollo embrionario estaríamos viendo la ganancia del cromosoma 21 se ha evadido el rescate trisómico se ha evadido el proceso de regulación meiótico y potencialmente esta trisomía libre se ha generado entonces el paciente tendrá un cariotipo de 47 cromosomas ya sea por translocación o por ganancia tres copias para el cromosoma 21 un segundo evento será la alteración de otros genes ubicados en otras ubicaciones en otros losis como por ejemplo el gata 1 durante esta temporada se va a tener que desarrollar luego del nacimiento el trastorno mioloproliferativo transitorio pero si a ellos se sumase alteraciones moleculares en otros genes como por ejemplo el JAK2 o 3 alteración en el P53 alteración en el FLT3 o pérdidas de algunos cromosomas como el cromosoma 7 o la ganancia del cromosoma 8 entonces la probabilidad de desarrollar una leucemia mieloide aguda es alta y dentro del repertorio de las leucemias mieloides agudas la orientación usualmente es a leucemia megacarioblástica aguda el 80% de estos pacientes se habrán curado y no desarrollarán o no evolucionarán a leucemia mieloide aguda en los tres primeros años de su vida por lo tanto aquellos pacientes que presentan este desorden mieloide proliferativo transitorio es de vital importancia que se les haga el seguimiento al menos hasta los tres primeros años de su vida para evitar o monitorizar adecuadamente la aparición de una potencial leucemia aguda esta gráfica nos llama a la reflexión porque simplemente evaluamos dos campos tenemos agregaciones celulares en el campo izquierdo tenemos algunas células de mediano a gran tamaño que tienen una relación núcleo-citoplasma alta tenemos un contorno nuclear regular irregular una cromatina laxa muchos de ellos presentan nucleolo tenemos ligera vasofilia citoplasmática no moderada vasofilia citoplasmática aparentemente agrandular no tiene vacuolas no tiene otras inclusiones y en la cromatina al estar definida como laxa y madura nos dice que estos son blastos cuando evaluamos las células del campo a la derecha observamos que adicionalmente al anterior descrito la cromatina se observa ligeramente más densa sin embargo la coloración es homogénea y si hay un patrón de coloración homogénea el patrón de la cromatina potencialmente también es homogéneo recordemos que el tamaño celular influencia mucho para la percepción de cómo vamos a observar esa cromatina sin embargo si existieran áreas de condensación como en este precursor mieloide eso salta a la vista y esta coloración de estas dos células en las flechas blancas con bordes negros es clara es una cromatina de coloración homogénea por lo tanto la cromatina es lax homogénea difieren que a nivel citoplasmático los dos elementos celulares de la parte derecha tienen prolongaciones citoplasmáticas estas prolongaciones citoplasmáticas son definidas como blebs sin embargo acá hay una precisión estos blebs si bien es cierto están más descritos en precursores de la línea megacariocítica tenemos que irnos borrando un poco eso de la cabeza porque recordemos que el movimiento celular usualmente se desarrolla por la emisión de prolongaciones citoplasmáticas tipo amebas en el caso de las células sanguíneas y justamente la modificación de estas prolongaciones a nivel de la membrana permite que interactúen algunas proteínas para el reconocimiento del entorno ya sea del endotelio vascular para tocarse por ahí con otra célula intercambiar información intercambiar estímulos o en todo caso para saber que no tiene que irse hacia un tejido pero esos son mecanismos de interacción a nivel molecular por adherencia celular o ya sea por mediación de liberación de productos para que cuando evaluamos una patología es importante que se establezca una correlación la correlación donde prácticamente está denotada por los estudios que se puedan en la tecnología general y especial que con la adición de algunos subproductos podemos evaluar algunas características sea por herramientas citoquímicas o por observación directa al microscopio pero la misma muestra que es colectada en los pacientes debería ir también al laboratorio de genética y debería ir también al laboratorio de biología molecular en el laboratorio de genética estaremos desarrollando los estudios de cultivo cromosómico no necesariamente la morfología será tan hermosa como la de los atlas donde frecuentemente lo que colocan son imágenes de sangre periférica y la otra muestra que llegue hacia el laboratorio de citometría de flujo pues será observada entonces el diagnóstico no es otra cosa más que la sumatoria de la evidencia clínica más la evidencia laboratorial ya que estamos orientándonos hacia los casos veremos como la alteración cromosómica relacionada a alteraciones a nivel génico molecular pueden también desarrollar fenotipos a nivel celular esto que quiere decir ya que fenotipo es todo aquello que observamos fenotipo también es todo aquello que puede poner puede ponerse en evidencia vale decir si en una estructura celular se puede poner en evidencia que posee alguna proteína a nivel de su membrana estaremos diciendo que esa proteína determina o apoya el concepto de fenotipo de esa célula es así que en la citometría de flujo con ayuda de anticuerpos monoclonales que vienen conjugados se puede identificar proteínas asociadas hacia la membrana a nivel citoplasmático de los diversos elementos celulares sanguíneos haciendo posible que no solamente se diferencie dentro de la misma estirpelifoide en aquellas que son de células T versus aquellas que son de células B ahí me faltó el CD56 para definir la estirpe NK y el nivel mieloide pues esa lista queda muy pequeña pero la vamos a ir ampliando conforme avancemos en las diapositivas básicamente para la distinción entre un M6 y un M7 proteínas asociadas a los rojos y marcadores moleculares relacionados a la maduración megacariociética por esto vemos nuestro primer caso en nuestro primer caso intentemos hacer un análisis citomorfológico es un campo que estamos observando en nuestra guardia de laboratorio no hay absolutamente nadie para apoyarnos y cuando nos damos cuenta que alguien está haciendo bulla en el ambiente contiguo vamos a ver es el conserje entonces tampoco podemos apoyarnos empezamos a llamar a todos nuestros profesores empezamos a mandar fotos no necesariamente con buena resolución y esperemos que alguien a las 3 de la mañana nos resuelva la vida cuán importante es formarse señores cuán importante es formarse y esta no es una llamada de atención es una autoreflexión cuando observamos esos elementos celulares podemos decir que hay células de pequeño a mediano tamaño usualmente tienen una relación núcleo-citoplasma alta algunos poseen un contorno nuclear regular otros irregular con ligeras entradas la cromatina es una cromatina de patrón laxo en los elementos observados adicionalmente algunos presentan nucleolo en sacavocado otros de ellos y tenemos citoplasma ligeramente basófilo granular algunos con prolongación citoplasmática que podría tal vez considerarse como blebs si estos no fueran blastos asociados a la estirpe megacareolástica entonces estaríamos probando que blastos de otras estirpes también pueden tener prolongaciones inclusive si somos mucho más palomillas podemos decir que la célula en la flecha tiene una apariencia de mango de espejo y hay un efecto y hay un efecto que no hemos observado muy bien si tomamos toda esta si tomamos toda esta fotografía como un campo diremos que hacia la 9 tenemos una figura mitótica que interesante replicación celular puesta en evidencia en el análisis citomorfológico un criterio más de malignidad porque refleja una alta tasa de proliferación de estas células y ya que estas células poseen el patrón de cromatina laxo independientemente de su tamaño lo cual determina un campo con células pleomórficas estamos hablando de que este paciente tiene una expansión clonal de células progenitoras hematopoyéticas alteradas en el estudio de citometría de flujo quienes han podido hacer citometría de flujo recordarán que la primera gráfica que se puede generar aquella que enfrenta la complejidad versus el tamaño te define una distribución muy parecida a los analizadores hematológicos y es tal vez por eso que las casas comerciales nos dicen que ellos tienen citometría de flujo como principio de medición lo cual es una falacia a menos que demuestren que utilizan anticuerpos monoclonales conjugados para evidenciar estructuras antigénicas todo lo demás es dispersión de luz en un siguiente campo estaremos enfrentando la complejidad versus el marcador CD45 el antígeno común leucocitario para definir que esa población puede ser de células sanguíneas y efectivamente en estos campos tenemos la población 2, 3, 4 y observamos que la población 2 o P2 no voy a decirlo otro P2 en color rojo analizada en las diversas gráficas luego hacer el gate entonces diremos que esta población es CD33 positivo 14 negativo por aquí sigue siendo 33 positivo 56 positivo CD7 positivo caracol tiene asociación de positividad para marcador de células T y marcador DNK al pronóstico asimismo positivo para CD61 41 se está tirando a la dos líneas medio agariosística CD117 precursores positivo para CD34 y CD38 entonces estas células corresponden a células inmaduras de tipo de medio agariosística con asociación de CD756 caray el pronóstico no es muy bueno estos son los elementos celulares que observamos y lo estamos correlacionando con hallazgos de citometría de plujo en el siguiente caso ah perdón y para cerrar este en este caso no creció nada en la citogenética humana en el laboratorio de citogenética no se reportó entonces recordaremos cuando hacemos citogenética el 100% de los cultivos no necesariamente crecen o inclusive puede haber la presencia de algunas metafases pero son de tan mala morfología que se prefiere no reportar lo ideal sería que lleguemos por lo menos a unas 20 metafases para determinar la alteración en nuestros cromosomas analizados pero en médula o sea no necesariamente o no siempre se llega a que todo crezca y observar las alteraciones incluso si el tratamiento anterior administrado peor aún por biología molecular en el caso anterior tampoco se encontró que tenga algún reordenamiento investigado en este caso no sé por qué para el MLL cuando por morfología debieron haber descartado una 1.22 pero bueno sigamos en este siguiente caso lo que estamos observando tenemos una vez más uy caray ahí chispas ahí como que nos falta un cromosoma ¿no? uno de los 21 ¿por dónde estará? entonces este cariotipo va a variar una corrección por ahí un pequeño lapsus observamos el cromosoma 1 tiene un acortamiento en el brazo corto y el cromosoma 22 le creció la colita justamente esta porción que le falta el cromosoma 1 hacia la parte derecha se ha pegado en la parte inferior del cromosoma 22 esta es una traslocación balanceada 1.22 de manera interesante les comentaré que en el caso de las leucemias linfoblásticas agudas usualmente células B en estadio de inmauración B común la alteración de traslocación 1.9 no necesariamente es balanceada eso que quiere decir que podemos observar algunos de los dos cromosomas derivados pero no su par y otro caso donde usualmente no se observa una traslocación balanceada sino que se pierde uno de los derivados es en la traslocación 1.22 ello quiere decir que a veces podemos observar el 22 derivado pero no encontramos el 1 derivado o de manera en viceversa podemos encontrar el 1 derivado y no el 22 derivado la morfología de las células que llegaron al laboratorio eran esas tienen un tamaño muy parecido entre todas a excepción de esta grande que parece que se quisiera dividir pero tienen la característica común son células de mediano tamaño con una relación nucleocitoplasma alta tenemos un contorno nuclear regular a irregular tenemos una cromatina laxa presencia de nucleolo en ellas nucleolos prominentes inclusive moderada vasofilia citoplasmática aparentemente granular al menos a esta resolución y parece que las hubieran despeinado no es una leucemia de células peludas simplemente estas células tienen alguna prolongación si correlacionamos el primer hallazgo en citogenética que usualmente se reporta hasta en los 15 días pero digamos que salió exprés salió en menos de 5 días ese crecimiento y ese reporte por lo tanto encontramos la traslocación 1.22 más esta morfología que no parece a blastos de línea megacariocítica entonces nos va a generar una confusión pero cuando se observa la sangre periférica se encuentra que en la sangre periférica estos blastos están con presencia de mayor prolongaciones este sería un aparente blasto de atlas de precursor de línea megacariocítica un megacariolasto paseando por la sangre periférica pero como se encuentra el aspirado de médula ósea caramba el aspirado de médula ósea se observa gran cantidad de precursores de la línea megacariocítica lo cual estaría definiendo que justamente el caso evaluado corresponde a un paciente con leucemia megacariolástica aguda porque hago mucho hincapié en esto definida la naturaleza de la trisomía 21 como una alteración estructural tenemos que recordar y distinguirla de que en las neoplasias hematológicas la célula tumoral puede ganar también algunos desbalances genómicos los cuales se pueden traducir en las alteraciones a nivel numérico o a nivel estructural de los cromosomas esto quiere decir que en algunas patologías si nosotros no correlacionaríamos información de qué tipo de pacientes cuál es la presunción diagnóstica cuáles son los hallazgos de otras áreas de laboratorio podríamos estar observando una trisomía 21 y pensar de manera errada que se trata de un paciente con síndrome Down cuando claramente esta no corresponde una alteración constitutiva sino alteraciones adquiridas justamente producto de la regulación molecular en esta clona de células tumorales evaluadas en este caso células de tejido hematopoietico este paciente tiene 55 cromosomas una ganancia del cromosoma 4 el 5 el 6 el 8 una traslocación entre el cromosoma 9 y 22 este 22 debería estar a la derecha así se debería poner tenemos la traslocación balanceada entre el cromosoma 9 y 22 adicionalmente la ganancia del cromosoma de 21 pero esto no es un síndrome Down en el análisis hematológico lo que se encuentra es pleomorfismo celular de habrá algunos blastos con los núcleos prominentes que sean que tengan una relación nucleocytoplasma alta mientras que habrá otra población de blastos mucho más grandes agarrantes pleomórficos estas aparentes dos clonas justamente se relacionan a una alteración molecular un paciente pediátrico con un cuadro de reordenamiento cromosómico y molecular a nivel del cromosoma 9 y el 22 es tras una locación balanceada que originó la unión de porciones génicas entre los cromosomas BCR y ABL muy descrito para la leucemia mieloide crónica pero recordemos también que un grupo de pacientes pediátricos y por las gráficas anteriores puede desarrollar leucemia linfoblástica aguda y usualmente estos pacientes pediátricos pueden tener un fenotipo que correlacione con hallazgos cromosómicos o moleculares para translocación 9 y 22 fusión BCR ABL o reordenamientos en el brazo largo del cromosoma 11 en la región 2 banda 3 lo que estaría definiendo alteraciones moleculares en el gen de la leucemia multilinaje lo cual le confiere un peor pronóstico por ello es necesario que existan flujogramas de trabajo en estos flujogramas de trabajo la observación y análisis de las clonas celulares alteradas tienen que pasar por diversas fases primero el recuento de blastos y para determinar si tiene mayor o igual a 20% o tiene menos entonces recordemos que si bien es cierto el criterio para definir una leucemia aguda por recuento en sangre periférica o medulosa es mayor o igual al 20% de blastos habrá un grupo de entidades leucemicas donde se encuentre menos del 20% de blastos pero exista la presencia de reordenamientos cromosómicos característicos estos cromosomas que pueden traslocarse son el 8 con el 21 el 15 con el 17 de reordenamientos en 11 Q2 3 puede haber alteraciones de 1 o 19 esas alteraciones que están descritas ya sean para leucemias mieloides o para leucemias linfoides podrían estar definiendo sin necesidad de que se llegue un 20% de que se trate de una clona leucemica ya sea orientada a linaje mieloide o linaje linfoide más fácil más fácil es cuando hay más del 20% de blastos la correlación de la historia y las diversas baterías de pruebas puede llevar a su categorización y un punto importante dentro de la historia a analizar es si este paciente tiene alguna alteración concomitante que pueda haber incrementado la probabilidad del desarrollo de la neoplasia hematológica y aquí como ustedes bien lo observan es que haya existido antecedentes de desorden de miolo proliferativo transitorio o que el paciente esté descrito como un paciente con trisomía 21 obviamente la final caracterización de las clonas leucemicas observadas son producto de la integración de la citometría de flujo y apoyando a nivel pronóstico la citogenética en este aspecto es mucho más diagnóstica la parte molecular que la citogenética recordemos que la citogenética usualmente es diagnóstica para la translocación 922 en LMC o la translocación 1517 en la leucemia promelocitica aguda usualmente los demás marcadores cromosómicos no sobrepasan el 90% de presencia en algún cuadro en especial por lo tanto no es un marcor que te define un diagnóstico sino le otorga cierto valor pronóstico lo interesante de la correlación de todo lo que hemos venido observando es que tenemos que aperturar la mente cuando observamos a nivel morfológico podemos decir todos estos campos corresponden al mismo paciente y si solamente vemos y tomamos como punto de referencia la prolongación citoplasmática conocida como blebs y automáticamente decimos que esto corresponde a precursores de la línea megacariocítica estamos olvidándonos algo importante primero la cromatina es lax a nivel nuclear la respuesta es no tenemos áreas de condensación por eso es que en lo personal soy muy quisquilloso soy muy quisquilloso con el patrón de coloración esto ha sido de una referencia no es material propio esto es una referencia bibliográfica porque justamente tengo todas las ganas de querer revisar y poner en discusión algo aquí en el tapete ahora mismo esta coloración es mala ¿cierto? tendríamos que ajustar el pH eso salta a la vista pero aquellos que piensan que el linaje celular potencialmente a nivel morfológico se define o que el estadio celular se define por cómo se encuentra el citoplasma por si hay zona de gol y tiene que recordar algo muy importante usualmente la maduración de las células se definen por el patrón de condensación de la cromatina eso quiere decir que cada linaje tiene un patrón de condensación distinto usualmente la orientación a maduración mieloide es un patrón de condensación en grumos por eso observamos manchas que parecieran ser precipitados de la coloración eso es lo que se obtiene con la coloración ya sea cualquier derivado de Romanovsky esto quiere decir que estas células son de maduración mieloide casi más del 50% tiene la misma morfología y tiene un amplio citoplasma si solamente nos basamos en el citoplasma diremos que es un citoplasma granular lo cual generaría más confusión recordando que las plaquetas tienen más de 7000 proteínas descritas hace más de 10 años eso que quiere decir que muchos de los grándulos que existen a lo largo o se observan a lo largo de toda la maduración medacariocítica justamente corresponden a grándulos o proteínas que van a ser funcionales para la actividad plaquetaria por ello el precursor también tiene grándulos ya que los grándulos no nos ayudan entonces la cromatina la cromatina es un patrón de linaje medacariocítico no en otras células evaluadas acompañantes vemos que usualmente la tendencia es a maduración mieloide entonces estas células no tienen la cromatina laxa al 100% tienen pequeñas áreas de condensación son distantes entonces estas células no son megacarioblastos estas células son de linaje mieloide por más que tengamos en algunos campos del aspirado medular los blips por eso les decía que la intención es que rompamos algunos paradigmas y nos alejemos de la teoría para llegar al punto de la correlación e integración del conocimiento aquí recordemos que los elementos celulares inmaduros del linaje de mieloide no necesariamente los vamos a ver deprimidos y vamos a decir hay una estructura que parece la zona de Golgi por lo tanto es un metamielosito el patrón de condensación define el grado de maduración esto quiere decir que si la célula tiene volumen potencialmente por el efecto mecánico del frotis cae en un ángulo en el cual no veamos una zona conocida como sol naciente y por eso no lo catalogamos como metamielosito sin embargo todo el patrón se orienta por ahí cuando se hace el estudio de citometría de flujo este paciente se encuentra que están confirmadas como células sanguíneas porque expresan CD45 asimismo la expresión del CD3 y 33 nos orienta hacia el linaje mieloide pero buscando pruebas de inmadurez vemos que el CD34 es negativo por lo tanto estos no corresponden a blastos mieloides el CD38 es positivo recordemos que usualmente más valor que el CD38 tiene el CD34 para definir grado de inmadurez o estadio de blasto esto quiere decir que son células inmaduras en diferenciación mieloide adicionalmente tiene la positividad del CD117 y es negativo para HLADR esto se orienta a promielocitos y justamente en este paciente evaluado en este caso según la publicación de estos investigadores se encontró que la alteración cromosómica relacionada era por reordenamiento traslocación del cromosoma 11 y 17 en los puntos de corte de la zona caliente del cromosoma 11 la región 2 banda 3 no se lee 23 por favor eviten utilizar el término mal no hay una región 23 es región 2 banda 3 con el brazo largo región 2 banda 1 y el cromosoma 17 y wow el estudio cromosómico el estudio genético justamente nos lleva a ver que aparte de la alteración entre los cromosomas 11 y 17 teníamos una pérdida de una parte del brazo largo del cromosoma 5 pero esta parte perdida todavía refleja una banda final lo cual quiere decir que no ha sido una de lesión terminal sino una intercalada se ha perdido parte o una región del brazo largo del cromosoma 5 estas son las alteraciones descritas y justamente adicionalmente a la traslocación 11 y 17 se suma la de lesión de un componente del brazo largo del cromosoma 5 que va de la región 1 banda 3 hasta la región 3 banda 1 y para variar se encontró un mosaico 10 metafases analizadas de las 30 evaluadas al final tenían un cariotipo de 46XX otro caso producto de la revisión observamos 89% de blastos si nos dejamos llevar solamente por la presencia de esta inclusión citoplasmática diremos blastos mieloides tal vez en otra conferencia podamos discutir eso porque hay evidencia científica desde antes de los años 70 con microscopía electrónica que pueden poner en tela de juicio esta revisión y la afirmación al 100% de que se traten de cuerpos de agua pero eso es motivo de otra revisión otra conversación y lo ideal sería que vayamos leyendo un poco también para poder discutir para que todo sea mucho más dinámico vamos a describir estos blastos campo número 1 en el extremo superior izquierdo vemos un blasto solitario con un detritus celular usualmente este detritus es conocido como una sombra de Grumpets usualmente refleja ya sea alteración mecánica o bruto de la inestabilidad genómica de la célula inmadura ya que replica constantemente también es muy susceptible a nivel genómico por eso puede romperse sola y si es que hubiera más tasas de replicación y más tasas de ruptura estaríamos potencialmente en vivo hablando de un síndrome de lisis tumoral esta inclusión le pondremos ahora el contorno nuclear es irregular la cromatina es laxa y presencia de nucleolo moderada fluida citoplasmática y lo que resalta este bastón de ahora en el campo inferior a ese también observamos tres blastos por ahí un linfo que nos está acompañando y uno de los tres elementos inmaduros tiene el cuerpo de ahora los dos campos hacia la derecha revelan algo interesante algunas de estas células inmaduras tienen prolongaciones citoplasmáticas entonces estos también serían blebs no podemos utilizar el término blebs solamente a conveniencia para decir que estamos frente a precursores de línea megacariocítica estas también son denominadas como prolongaciones blebs por lo tanto a nivel morfológico estos blebs si solamente nos basamos en la morfología diríamos precursores del linaje megacariocítico pero ¿qué es lo que se obtuvo? en el análisis por citometría de flujo eran positivos para CD33 CD117 CD123 es un receptor de terloquina 3 interesante que regula casi toda la modulación de la hematopoiesis negativo para HLA-DR bueno negativo positivo débil positivo miloperoxia es igual positivo o negativo el CD13 negativo negativo para el CD14 64 56 y 7 chispas pero a nivel molecular ¿qué es lo que se encontró? a nivel molecular se encontró alteraciones en el gen NPM1 NPM1 está relacionada como entidad individual dentro de los trastornos mieloides en las leucemias mieloides agudas aquellas que son molecularmente producto de la alteración de NPM1 así como también otro grupo en el FLT3 esta no es una leucemia megacarioblástica es una leucemia mieloide aguda esto nos lleva a casi a la conclusión tenemos que recordar que toda la información del laboratorio no se interpreta no se asimila de manera independiente por el contrario se busca la correlación y aquí hago un llamado a que no nos quedemos con el criterio y la teoría del conocimiento citomorfológico sino que exploremos otros campos en mi caso he tenido la gran bendición de trabajar en citogenética de trabajar e implementar pruebas de biología molecular implementar laboratorios de citometría de flujo y hacer caracterizaciones por citometría para inmunodeficiencias primarias he tenido la oportunidad de hacer hematología oncológica varios años entonces la perspectiva que tengo para un caso siempre intenta llevarme a ver más allá de la morfología celular y justamente a eso también los invito a que recordemos que toda la información tiene una interpretación en global las alteraciones cromosómicas per se no van a definir mucho más que el pronóstico de diversas entidades pero estas tienen que asociarse directamente a los hallazgos de hematología los hallazgos de citometría de flujo y juntas llegarán a aportar la información al clínico para el mejor tratamiento de los pacientes las diversas alteraciones pueden tener subcategorías en relación a cuál es el impacto sobre el pronóstico ya sea este que algunas hiperdiploidías de más de 46 cromosomas y menos de 50 o por diploidías altas que son más de 50 cromosomas pueden relacionarse con el pronóstico en el caso de las leucemias hipoelásticas agudas pues bien también habrá algunas como alteraciones del brazo largo del cromosoma 11 en la región 2 banda 3 que se relacionen a un mal pronóstico y dependiendo donde se encuentre por ejemplo la traslocación 922 tiene una interpretación distinta si es un paciente con leucemia mieloide crónica pues potencialmente buen pronóstico si tiene respuesta favorable para imatinib pero si hay refractariedad se tendría que investigar mutaciones asociadas en las porciones génicas que se han fusionado si en cambio la misma alteración de traslocación 922 en Q34Q11 se encontraran pacientes con leucemia linfoblástica aguda en los primeros años de vida la interpretación es de un impacto muy desfavorable así que con esto les agradezco una vez más su tiempo les agradezco su empeño les agradezco su esfuerzo y por sobre todo les agradezco que no dejen de lado ese lado humano porque en este momento se requiere y con demasía no perdamos la empatía y recordemos finalmente la fuerza que nos mueve a generar mejoras en nuestra vida cada día son los pacientes para mí ha sido un honor estar con ustedes compartirles lo poco aprendido podemos seguir conversando del tema que ustedes deseen si es que tengo el conocimiento la información les ayudaré y si es que no lo tengo pues buscaremos alguien que nos ayude a los dos a crecer pues recordemos que nadie tiene tanto conocimiento como para no aprender algo nuevo cada día ni tan poco conocimiento como para no aportar en el crecimiento de alguien más mi nombre es Llanos ha sido un gusto para mí gracias por su tiempo que tengas una feliz noche un abrazo de nuevo gracias